Ya está con nosotros Ernesto Adriano, él es músico y nos viene a platicar porque en los siguientes días se va a llevar a cabo el festival de la zarigüeya aquí en Cholula. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pati, hola Gerardo, muy bien, pues muy contento de compartir este festival, ya estamos súper emocionados de poder iniciar y compartir con los poblanos pues este gran festival de la zarigüeya. Platícanos de qué se trata porque como que de la zarigüeya suena como medio misterioso. Bueno, la zarigüeya, ¿por qué se llama la zarigüeya este festival? Porque es uno de los roedores típicos campestres que suelen salir por la noche aquí en nuestra querida Puebla, alrededor de Cholulas, entonces creemos que este pequeño roedor es parte de la identidad de la cultura poblana, entonces pues le quisimos llamar zarigüeya justamente porque vamos a estar haciendo los conciertos de noche y pues somos varios ahí roedores que queremos compartir la música contemporánea. Ah, mira qué interesante. ¿Qué día se va a llevar a cabo y cuántos artistas participan? Sí, bien, Pati, van a ser aproximadamente 16 artistas, 8 vienen de la Ciudad de México, 8 somos de aquí de Puebla, la verdad es una sorpresa para nosotros encontrar músicos que se dediquen a la música contemporánea en general aquí en la Ciudad de Puebla y entonces pues va a haber personas como Nicolás Bander, los chinos poblanos, María Lipcao, Darío Bernal y de la Ciudad de México vienen a Adriana Camacho, viene Rodo Campo, viene Sarmen Almon, viene Alda Arita y entre otros que son algunos de los personajes digamos más importantes ahorita en la escena de la música contemporánea en el país. Oye, ¿y dónde se va a realizar? Bien, estos conciertos se van a llevar a cabo en varias sedes, una de nuestras sedes más importantes es el foro Estridente en Cholula, en San Pedro, otro de nuestros foros importantes es el foro Caruso, está Musa, está Las Otacalles, está el Centro Cultural Error, que es el lugar donde abrimos, es el primer concierto donde va a estar María Lipcao, Amanda Irrara Zaval y Sarmen Almon. ¿En qué horario? Los horarios son variados, les invitamos a que consulten nuestra programación en alguna de las páginas de Facebook de cualquiera de nuestras sedes, pero los horarios van a ser variados, por ejemplo mañana jueves los conciertos van a iniciar a las 7 y 8 de la noche, el viernes van a iniciar desde las 6 y el sábado van a estar iniciando desde las 4 y media de la tarde y el domingo tenemos una cosa como súper especial en el Jardín Estridente en San Pedro de Cholula, porque estamos invitando a los niños a que vengan a participar con nosotros y también a que se involucren o conozcan estas nuevas tendencias sonoras. ¿Cuáles son esas tendencias? Entiendo que el evento busca promover estas y sobre qué tendencias estamos encontrando en la actualidad. Sí, las tendencias sonoras de este festival es justamente la estridencia, la arritmia y como otras alternativas dentro de la música. Algunos profesores de música que yo tuve incluso eran como muy militares, pam, pim, pum y en este juego lo que pretendemos es que cada quien exprese de manera orgánica sin forzar su musicalidad. Es importante comentarles a quienes nos están viendo que habrá todas las medidas de sanidad, ahorita que estamos reactivando todas las actividades, pero que estamos en pandemia, que no se preocupen, porque si van estará todo en orden como deben, ¿no? Estarán muy cuidados porque todos los lugares, como dice Pati, tienen las medidas de seguridad higiénica y no nada más eso, sino que además en la esquina de tu casa, seguramente como los comerciales de los refrescos, pues muy cerca de tu casa va a haber actividades, entonces para que no tengas que irte lejos, para que no tengas que tomar tal vez el camión, pues va a haber actividades cerca, muy cerca de casa, entonces por eso estamos haciendo en San Pedro, tanto como en la ciudad de Puebla. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada que… ¿El nombre de la página o alguna de las páginas para que la gente pueda conocer toda la programación? Claro que sí, estamos trabajando con el hashtag de Sarigüeya y como les decía, pueden visitar de las sedes Caruso, Stridente, Azotacalles, Musa, Jardín Stridente, Error, pueden ustedes visitar estas páginas para consultar las programaciones y bueno, lo que queremos decirles es de que estamos súper emocionados y muy contentos de poder estar aquí compartiendo esta música, al parecer es el primer festival de música estridente o de música contemporánea mexicana totalmente, si alguien sabe lo contrario, por favor, que nos lo hagan saber. Que nos avise, que nos escriba. Para corregir allí. Para ya no decir que es el primero. Exactamente. Al final sería un dato muy interesante, porque pues sí, como bien lo dices, creo que Cholula es un lugar donde es muy común hacer este tipo de eventos, obviamente se pararon desde hace un año por el tema de la pandemia y que obviamente la normalidad nos conlleva a hacerlos otra vez poco a poco para perder ese toque que siempre ha tenido Cholula con este tipo de eventos. Sí, exactamente, pero vamos a estar protegidos, traigan su cubrebocas, traigan su gel antibacterial y bueno, y acá vamos a tener todas las medidas seguras. Pues muchas gracias Ernesto. Gracias a ustedes, Pati, Gerardo, muchas gracias por la oportunidad. Ahí tienen todos los que nos están viendo los datos, no se pierdan las arigüeyas, sobre todo los cholultecas pueden llegar caminando a este festival. También aceptan a los poblanos, no empiezan, también pueden ir. Oye, es que cholultecas y poblanos, pues son poblanos todos, no hay diferencia. Es que con eso de que todo hace diferencia, mejor también le decimos, que la gente de Puebla, de la capital puede ir a divertirse, con la zona distancia, con el cuidado. De Puebla, de Atlixco, de San Martín, todos pueden ir, de San Pedro y San Andrés. Que vayan y que se diviertan, total, que se distraigan un rato, créeme que en este momento el que la gente pueda salir y distraerse es muy importante. Hace falta el desestrés. Así es. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.